verb to be el verbo to be significa ser o estar según el contexto este verbo es esencial para comunicarse en inglés y es el más utilizado de todos ahora primeramente para utilizarlo recordemos los personal pronouns i significa yo you significa tú he el she ella it eso we nosotros o nosotras y ustedes de ellos o ellas y a esto se le llama person ahora como ya dijimos al verbo to be significa ser o estar es una acción y puede tomar tres diferentes formas dependiendo de la persona para el caso de hay sería am yo soy o yo estoy i am para yo sería ar you are tú eres o tú estás para he se utiliza is he is él es o él está para she se utiliza is she is ella es o ella está en el caso de it también utilizamos is it is es o está y éste lo utilizamos para referirnos a cosas objetos animales plantas etcétera para we utilizamos ar we are y significa nosotros estamos o nosotros somos o significa nosotras estamos o nosotras somos para you se utiliza ar you are ustedes son o ustedes están a diferencia del primero este se utiliza para referirnos a dos o más personas es el plural del primero y para para they de igual forma se utiliza ar they are ellos o ellas son o están contraction contraction la contracción es la forma corta de decir el verbo to be de cada persona y quedaría de la siguiente forma i'm para el caso de i am you're para you are he's para he is she's she's para she is it's para it is we're para we are you're para you are y por último they're para they are el verbo to be también tiene una forma negativa y esta forma negativa se utiliza para expresar cosas que no somos o que no estamos haciendo y lo que se hace únicamente es poner la palabra not al final i am not yo no soy o yo no estoy you are not you are not tú no eres o tú no estás he is not él no es o él no está she is not ella no es o ella no está it is not no es o no está we are not no somos o no estamos you are not you are not ustedes no son o ustedes no están y por último they are not ellos no son o ellos no están de igual forma podemos utilizar la negación not junto con la contracción por ejemplo i'm not yo no soy o no estoy you're not tú no eres o tú no estás he is not he is not él no es o él no está she is not ella no es o ella no está it's not no es o no está we are not nosotros no somos o no estamos you are not ustedes no son o ustedes no están y por último they are not ellos o ellas no son o ellos o ellas no están recordemos que con contracción significa lo mismo sólo que ésta se utiliza para tener una mayor fluidez al momento de estar hablando ahora como ejemplo agregamos un complemento a la oración al verbo to be para que éste tenga algún sentido como primer ejemplo a doctor un doctor i am a doctor soy un doctor o para el caso negativo i'm not a doctor no soy un doctor como vemos aquí el ejemplo el verbo to be significó ser ser un doctor y no estar ya que en este caso no tendría sentido decir estar siguiente ejemplo very intelligent muy inteligente you are very intelligent tú eres muy inteligente para el caso negativo you are not very intelligent tú no eres muy inteligente siguiente ejemplo an actor un actor he is an actor él es un actor para el caso negativo he is not an actor él no es un actor siguiente ejemplo a good person una buena persona she is a good person ella es una buena persona she is not a good person ella no es una buena persona siguiente ejemplo a cat un gato para este ejemplo el verbo to be puede tomar cualquiera de las dos formas ser o estar dependiendo de qué es de lo que estemos hablando it is a cat es un gato o está un gato y para la forma negativa it's not a cat no es un gato o no está un gato siguiente ejemplo friends amigos we are friends somos amigos o en caso negativo we are not friends no somos amigos siguiente ejemplo students estudiantes you are students ustedes son estudiantes y para el caso negativo you are not students ustedes no son estudiantes por último american americanos they are american ellos son americanos y para el caso negativo they are not american ellos no son americanos questions preguntas el verbo to be también se utiliza para hacer preguntas que se responden con un sí o con un no y lo que se hace para formularlas es cambiar el orden del verbo to be y de la persona poniendo al inicio el verbo to be y después la persona por ejemplo para el caso de I am I a doctor soy yo un doctor y se responde con un yes o con un no el ejemplo se respondió con un yes yes you are si tú eres y también como opción podemos agregar el complemento y quedaría como yes you are a doctor si tú eres un doctor como segundo ejemplo are you very intelligent eres tú muy inteligente y como respuesta yes I am si si soy o yes I am very intelligent si si soy muy inteligente tercer ejemplo is he an actor él es un actor y como respuesta no he is not no él no es o como respuesta con complemento no he is not an actor no él no es un actor cuarto ejemplo is she a good person eso ya una buena persona yes she is o como respuesta con complemento yes she is a good person si ella es una buena persona quinto ejemplo is it a cat es un gato yes it is si si es o como respuesta con complemento yes it is a cat si si es un gato siguiente ejemplo are we friends somos amigos yes we are si si somos o como respuesta con complemento yes we are friends si si somos amigos siguiente ejemplo are you students ustedes son estudiantes yes we are si si somos o como respuesta con complemento yes we are students si si somos estudiantes y por último are they american son ellos americanos no they are not no ellos no son o como respuesta y complemento no they are not american no ellos no son americanos eso sería todo espero les haya servido la información se suscriban le den un like y agreguen algún comentario